Sonríe porque hay ángeles a nuestro alrededor. No te preocupes, ángeles alrededor de tu familia y de todo lo que Dios te ha dado. Mateo 26, 51 en adelante. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del suma sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podía pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumpliría la escritura que describe lo que tiene que suceder? Pedro, el apóstol Pedro, estaba con Jesús. Él sacó su espada para defender a Jesús de los soldados porque iba a ser apresado para llevarlo a la cruz del Calvario. Y Jesús le dijo, no te preocupes, no hagas nada porque yo puedo decir que los ángeles vengan y me ayuden. Y vengan, no un ángel, sino millares de ángeles a ayudarlo. Pero él tenía que cumplir lo que estaba escrito y obedecer al Padre. Y lo que dice la palabra de Dios, al que hierro mata, a hierro muere. No es con nuestra fuerza ni con nuestro poder. El Señor está de nuestra parte. Obedece al Señor en todo lo que Él te ha mandado, como Jesús lo hizo, dio su vida y murió por cada uno de nosotros. Teniendo tantos ángeles a su alrededor para que se materializaran y para que lo ayudaran, Él logró obedecer al Padre y esperar en Él. Así yo te invito hoy, no importa cuántos enemigos se levantan contra ti, obedece al Señor porque Él tiene sus ángeles a tu alrededor. Y aunque a veces parezca injusto y que los ángeles no se aparecen, no te preocupes que en su momento todo será de bendición para ti. Y deja en las manos del Señor todas las cosas porque Él pelea por ti. Así que yo voy a orar por ti esta mañana. Señor, gracias porque sabemos que hay millares de ángeles a nuestro alrededor. Muchas personas están pasando necesidades, Señor. Y tal vez les cuesta lograr cumplir tu voluntad, Señor. Yo te pido que los ayudes y los guíes con tu santo espíritu y con tus fuerzas. Así que mandes a tus ángeles para que se materialicen y los ayuden donde quiera que vayan junto con sus familias, Señor. Os declaramos protección y cobertura, Señor. Y declaramos tu gracia divina en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.